En estos años nuestro interés principal es destacar el valor que tiene enfermería en la sociedad y en ese sentido estamos trabajando en todo lo que enfermería puede aportar a la sociedad, tanto en prevención terciaria, que ya lo hace en los hospitales, como diagnóstico precoz y sobre todo prevención primaria. Nos pusimos en contacto con el señor alcalde, que nos abrió la puerta ya hace unos cuantos meses y nos apoya en un proyecto que tenemos, hemos empezado un pilotaje ya, pero para el año que viene es más ambicioso, en abordar la violencia de género desde la prevención primaria en adolescente. Atajar la violencia de género y sobre todo trabajar en la prevención es el objetivo del estudio que elabora la Escuela de Enfermería de Algeciras. El pilotaje del proyecto se ha llevado a cabo entre los meses de abril y mayo, con la participación de 92 alumnos de los colegios La Inmaculada y Salesianos. El trabajo que coordina la doctora Patricia Jarillo, experta en violencia de género, consiste en hacer un diagnóstico sobre la percepción que los adolescentes tienen acerca del maltrato. Las responsables del proyecto, junto al equipo directivo del centro, presentaron al alcalde el pasado mes de abril esta idea en la que pretenden seguir profundizando de la mano del ayuntamiento. En el que vamos a poder saber cómo está la adolescencia en un alumnado entre 14 y 17 años, en donde este año ya en el pilotaje hemos visto que hace falta una intervención, que hace falta cambiar estrategia, pero la muestra era poco significativa, muy pequeña. Necesitamos la colaboración de todos los colegios para saber cuál es la realidad, para poder tomar estrategia desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista sanitario. Pero si el abordaje sanitario es clave, también lo es el educativo. La concienciación desde niños es una prioridad para quienes trabajan con las víctimas. Por tanto, desde el ayuntamiento se comprometen a difundir las conclusiones de este estudio, fundamentalmente en el entorno escolar. El equipo de gobierno ha garantizado esa colaboración institucional para avanzar en el único objetivo planteable ante el drama del terrorismo machista, lograr la violencia cero. Y en ese compromiso de ir más allá, también está la investigación de cuál es la realidad del campo de Gibraltar para tomar medidas también que reorienten situaciones que se pueden dar de una forma negativa. En ese trabajo estamos y para ello hace falta implicarnos todos, es decir, el ayuntamiento a través de la delegación de educación, los colegios, los directores y, por supuesto, dirigidos en ese estudio por parte de enfermería. Hoy todas las partes se han bolsado convencidas de poder sacar adelante una herramienta de trabajo muy útil en la detección precoz de comportamientos que pueden convertir a los menores en maltratadores en un futuro, con el desarrollo de este proyecto que se extenderá a todos los colegios de Algeciras y que también cuenta con la colaboración de la Asociación Amigos de la Ciencia. Gracias. 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 Gracias.